Hola, yo soy Federico, esto es FedeCooks, hoy es 31 de octubre Halloween y vamos a hacer algo con esta calabaza como para no desperdiciarla. Yo entonces tengo pensado hacer una sopa de auyama o de calabaza, la verdad es que son de la misma familia y como pueden ver esto es un vegetal que es bastante duro, entonces yo lo que voy a hacer por ahora es quitarle el sticker y empezar con la receta. Voy a tomar entonces un cuchillo grande, yo lo que quiero hacer es cortarla más o menos en cuartos porque lo que voy a hacer es que la voy a hornear un rato antes de ponerla a cocinar. Ya que tengo mi calabaza cortada en cuartos lo que voy a hacer es que le voy a quitar este relleno que tiene y las semillas. Ya que la tengo en cuartos simplemente la voy a poner en una bandeja apta para el horno con la parte de adentro hacia arriba y le voy a poner un poco de aceite de oliva y sal. Esto me lo voy a llevar a mi horno que está a 200 grados arriba y abajo, bien caliente y lo voy a dejar ahí por lo menos durante unos 20 minutos. Bueno, mi calabaza ya casi está en el horno, yo por ahora voy a coger una olla y la voy a poner a calentar y voy a cortar unos ajos para empezar a hacer este fondo, esta base para nuestra sopa. Acá la verdad no importa qué tan finito o qué tan grueso lo haga porque al final cabo voy a licuarlo todo. Y mi olla ya tiene un poco de aceite, simplemente voy a poner el ajo. Voy a poner también un trocito de cebolla, como les dije no muy finita, en trozos, porque igual lo vamos a licuar. Estas tardaron un poco más de lo que yo esperaba porque están bastante gruesas, simplemente las voy a pasar a mi tabla y con ayuda de un cuchillo voy a cortarla en trozos. Esto es importante, voy a hacer lo posible para incluir la menor cantidad de piel posible. Simplemente voy a hacer unos cortes así como en cuadrícula y con ayuda de una cuchara voy a retirar la pulpa. Yo lo que quiero es obtener esto, toda la parte interior de nuestra calabaza y así tal cual la voy a pasar a la olla. Voy a hacer esto con el resto de la calabaza y ya seguimos. Listo, esto está ya más que cocinado, lo voy a pasar entonces a la licuadora. Voy a intentar pasar sobre todo la calabaza y casi no mucho líquido. No me va a caber todo entonces lo voy a hacer en dos tandas. Tapo, retiro la tapa de seguridad y lo voy a licuar, ya saben, a velocidad baja, con cuidado para que no se nos vaya a explotar la licuadora en la cara. Listo, yo ya terminé de licuar toda mi sopa de calabaza, le agregué un poco más de agua al final para que no me fuera a quedar tan espesa. Voy a agregar todo por acá. Voy a revolver muy bien y voy a dejar que esto se cocine tapado durante por lo menos una media hora. Entonces, antes de taparla voy a revisar que tenga suficiente sal, ya la probé y tiene poquita, entonces lo voy a agregar un poco más. Revuelvo y ahora sí, tapo y dejo cocinar. Listo, mi sopa se terminó de cocinar. La verdad es que se ve bastante, bastante buena, quedó espesita. El espesor que le da únicamente la ullama porque tiene bastante almidón. Es magnífico, no toca echarle harina, no toca echarle papa, ni fécula, ni nada. Es muy, 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 muy rica. Voy a servirme un poco en mi plato. Apenas un poco. Y yo para decorarla, le voy a poner simplemente un poco de verde. Por acá tengo unas ramitas de cilantro, pero pueden ponerle lo que ustedes quieran. Un poco de queso parmesano, por supuesto, no puede faltar. Y además yo acá tengo unas semillas o pepas de la calabaza que simplemente las dejé tostar y las sequé. Quedan con un crocante y un sabor muy rico. Las voy a poner por acá para que floten. Y ya quedó mi sopita de calabaza para este Halloween, para que llegado el último día del mes, sepan qué hacer con esa calabaza que compraron para decorar. Espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, no olviden darle like, suscribirse, dejarme en los comentarios qué otras recetas de sopas les gustaría ver en este canal. Y nos vemos en otro video. Chao. Chao.